Bienvenidos de vuelta a 2 Spider-Man 2 Vale, como veis, yo jugué un poquillo por lo que os he estado comentando Que yo muchas veces me centro en este tipo de juegos demasiado en lo que es el juego en sí Y me olvido que estoy en directo Y luego aparte, pues está en inglés Y si yo sé que hay mucha gente a la que no le termina de convencer que yo juegue en inglés Lo entiendo perfectamente Por otro lado Pero es que, por ejemplo Hay una cosa que sí que me jode De no tenerlo en castellano Y es un chiste que hay Que no sé si lo compartió Pazos Precisamente El de te da Queens Te da Queens A la E tira a la gente al suelo ¿Dónde está lo de la foto? Voy a sacar experiencia solo con eso, va ¡Hala! Una birra y unos torreznos Hostia, pues, venga va, me voy a abrir yo unas patatuelas, ¿vale? Hago una encuesta, ¿qué preferís? ¿Patatas o conos? A mí siempre me ha gustado comer conos Yo en cuanto venga Citus le voy a comer el cono No es coña, eh A ver, a ver, a ver, por favor Tu cono es demasiado joven De la canción del Chibi ¿Veis? Se nota Desde mi punto de vista No sé qué opináis vosotros Pero me da la sensación de que Se nota el techo técnico de la Play El ruido en el Ray Tracing Pero yo iba a darles una gira Dejadlo decidir por sí De acuerdo ¿Verdad? Sabes Ver a vosotros juntos ¿Verdad? 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 explorando. Así que la primera cosa que quiero mostrarles es el lado de abajo. Harry, este lugar... ¿Verdad? Mi padre fue un poco más sobre la parte de la parte que me gustaría. ¿Cómo te... Lo que hiciste en el momento en que yo estaba haciendo tratamiento, pero cuando me salí, me hiciste un poco de cambios. ¿Como qué? Diverté mi salario a proyectos de investigación, instalé una boarda diversa para mantenernos en el camino correcto y aseguré que toda la investigación alineó con nuestra misión, para curar el mundo. Primero quiero que te conocen al Dr. Young, que es un liderazgo entomóloga. ¿Sabes qué es entomología? Sí. Es un doctor joven, dice. Es un doctor joven, dice. O, para ser más preciso, sobre predadores. Sí, era algo de abejas lo que había dicho Pazos, que era lo de... Te das, Queen. Corre esto. Corre esto. Verás. B-Drone. B-Drone. Wow, esto es genial. Estas pequeñas drones son, esencialmente, B-Bodyguards, que nos entrenamos para detectar y atacar a B-Wolves. A.K.A. B-Killer Wasps. Y te ayudas con el algoritmo de aprendizaje. ¿Ves a esas pequeñas holográficas B-Wolves? El mejor estés en los disparos, el mejor nuestros drones se reconocen lo que hay que atacar. La idea es que los drones se aceran a los B-Wolves, no los hurt. Es que las avispas son una puta mierda, ¿eh? Porque las abejas molan y hacen cosas súper útiles, pero las avispas, ¿a qué sirve una avispa? Va, a dar por culo, nada más. Putas avispas. Que igual sabes que al final cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier ecosistema pues tiene... Y la sensación... La sensación es guapísima de los gatillos resistivos. Hasta luego, Mari Carmen. Proton es una buena capa de compatibilidad de Windows en Linux. Cada vez que oigo Proton, yo ya no pienso en lo de los átamos, yo ya pienso en... en la capa de compatibilidad de Linux. Hostia, este es el lagarto. No, 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 no. Ese es el lagarto O Lugartig Ya lo acaba de decir Dice tu doctor Ese es el cocodrilo Por aquí hay que estar más cerca Están los meteoritos Que salen del espacio Dentro del planeta Porque esos son meteoritos Y si sacas algo Son sacaoritos Entonces están los meteoritos Sacaoritos y doritos No, no, no Está en castellano también Lo tengo así por el doblaje Que es una putada Porque además Es que fijaros Que tengo Para jugarlo así Tengo que cambiar Toda La Toda la La consola El lenguaje de la consola entero Porque no me deja cambiar Solo el lenguaje De las voces De las voces Vale, más minigames Sacaoritos Como las traga perras Jajajaja No, no, no Este sería la evidencia de la escena de crimen. ¿Cómo se acabó aquí? ¡Vamos ver qué está pasando aquí! ¡Perdón! 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 Espérate que aún tenemos más cosas que ver aquí. Así podemos encontrar más manos cibernéticas. ¡Perdón! M. ¿Dónde está M? No lo he visto. Mira cuánto amor, eh. Está un poco bajo, la verdad. Hay que currarse un poco los niveles de amor. Tiguador. Estoy un poco amorfo. Hostia, me faltaba una cosa importante por ver. Parece que Connors está colocando la investigación que ha hecho después de que se pierde el brazo para un buen uso. Me sorprende si se despega el testar ese serum en sí mismo. Debería ser nervioso caminarse con el ADN dormido en tu cuerpo. Buena esa, Ferry. Sieron amorfa. Yo también tengo que hacer ejercicio Voy a levantarme y juego de pie Lo que se puede hacer con billetes Your energy seems really good, Harry I feel great So put your way back helmet on And think back Even before high school To middle school Okay Now, do you know the... Hang on You're a popular guy Sorry, it's just my tutoring job You were saying? You know the stuff everyone studies in middle school With Rebore Mendel and the pea plants? Yeah, I think so About genetics and plant hybridization? Exactly So, Dr. Foster up ahead He's won every top prize in the field For his work with plant genetics Wow Hey, when you were walking around Lo tengo, Zala No, I didn't Lo que pasa es que tendría que quitar el croma y todo eso It's seriously one of my favorite spots in the whole building Pero tengo pensado hacerlo para... Con el Red Dead Tengo pensado hacer una caminata en el Red Dead Andando yo también sobre la cinta O sea que mi personaje Se cruce el mapa del Red Dead Ah, Peter, I presume Harry talks about you frequently So nice to meet you Dr. Foster is working on agricultural efficiency With the population growing and the climate changing unpredictably We need to adapt more quickly than nature normally would Genetic recombination can customize crops to best meet these new challenges Be it extreme weather or an increase in pests Hombre, por supuesto Ay, no sé a qué le da Por ejemplo, a plant that can thrive in drought conditions In our simulation, the goal is to maximize growth Why don't you practice on this Ok Match the base pairs to incorporate as many growth genes as you can That'll be a plant that can feed the world A ver Interest Ah, vale Toma Hola, Dalharil, guapa, bonica Estás estudiando, dale duro Bonica Estás listos para probar lo real Este es una planta que estamos trabajando para cultivar en condiciones de drought A las corporaciones paten GMO seeds por profit Y están claramente criticados Pero nuestras son una fuente Estás desarrollando para sustentabilidad Instead de financier Estás inteligente Estás listos para probar lo real 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que chulo tío a ver que pasote ¡Lucy! ¿Cómo estás Lucy, preciosa? Pues la verdad es que mola mucho Oh, hey, forgot to tell you Some of our researchers have field experiments set up around the city If you have time, check them out I've sent you the location, and if you're bad, will grant you access All right, I'll swing by Hey, sorry I didn't get back to you before But I was... I just got a new job For real? Well, that's awesome Where's it at? This new foundation run by my best friend It's... it's incredible But I can fill you in later What's up? The guys who took Lee and Scorpion? Genki and I tracked the exhaust trails from their aircraft to the Williamsburg Bridge I'll meet you there Hold on! Don't you have an essay to finish? Yeah, but duty calls Trust me, your duty is to your future right now I'll keep you updated on anything I find All right Good luck out there Look, Lucy, I'm a spider pepino Look, Lucy, I'm a spider pepino Meto... meto el comando pepino aquí también, Lucy ¿Quieres, Lucy, que metamos aquí el comando pepino? ¿Quieres, Lucy, que metamos aquí el comando pepino? Porque quiero desbloquear el viaje rápido primero Dr. M. Young They're the foremost expert on the colony collapse disorder And a pretty sick ukulele player If you happen to follow them on the socials So... This... This is the... 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 Pero, hasta ahora, estamos en un buen comienzo. No olvides pagar tu renta en el 1st, o, ya sabes, withholdas tus cheques en protesto. O sea, lo que sea. Adiós. ¿Puedes estar en una hora o algo? ¿No deberíais estar en un reloj de arena o algo? Y hay una cosa que me mola mucho. Porque en el Spider-Man 1 y en el Mike Morales, normalmente, tú tirabas a la gente por los precipicios y no pasaba nada. ¡Oh! ¡Au, Kokuroba, bonita! El otro día vi que habías estado y no había leído tu mensaje, perdóname. ¿Cómo estás? Véngase. Te ayudaste con tu trabajo de casa. Te hiciste el único comercio que sabía cómo cocinar. Pero es demasiado tarde ahora. ¿La Kimia es la hija de Marco? ¿Cómo no sabía que era un padre? Ya se le dividió de los cuatro los fantásticos. Harry. Hace más y más sentido. Él está incluso comiendo de nuevo. Los doctores están esperados. Buen trabajo. Pues no, no lo he visto todavía. Mira, la estatua de la libertad está allí. Vamos para allá. Hostia, ahí está que es la Avenger Tower. No. No. Es un skyscraper y ya está. Es un skyscraper y ya está. Es que telita, eh. Telita la movilidad que tienes con este juego. Me encanta. Aquí tenemos todo también. ¿Es un cristal de sand? Estas cosas están en todo lugar. ¿Qué ha dicho de marionetas? Es que yo he jugado a la isopía ahora, eh. Estoy intentando ayudar aquí. No. No. Y al agua se deshacen. ¡Hala! Ahí estamos. Ahí tenéis a la reina de los adoquines, condesa de las baldosas, domadora de celos, pellizcadora de arpas, armonizadora del chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu. Ah, vale, no, no, lo he visto. No, no meto gif. Hago así. Hago así, ahoco. Era algo así, ¿no? Excelente ¡Payaso, Bonico, Parasitrol! ¿Cómo estás? Me corta el pelo, sí, Cape ¿Cómo estás, Bonico? Sí que me corta el pelo, sí Uy, ¿me vas a ver en grande, Lucy? Mira, me ves en grande en la tele Y más en grande así con zoom Para que veas todos mis fallos y lo feo que estoy ¿Ve? Voy a lavarme la jafa O sea, a lavarme, no, a limpiarme la jafa Ya tengo llena de mierda Por cierto, ¿alguien va mañana a Valencia? ¿A quién veo mañana en Valencia? ¿Quién va mañana a Valencia, eh? ¡Ales puto, man! ¿Era es? La esposa que está dentro de mí Pero eso no ha sido yo Un tiempo Un tiempo que en Parasitrol estáis con lío entonces de Halloween mucho ánimo bonito pero anda que no te lo vas a pasar bien ahí disfrazado el pariaso Parasitrol disfrazado es un espectáculo este señor mira estas furgonetas llevan algo estas furgonetas llevan algo es un espectáculo No, no, no. ¿Por qué me sigue apareciendo como...? No me lo ha contado, tío. No me lo ha contado. No, no. De hecho, vamos a hacer una cosa. Porque esto... Estoy en Graphics Mode. Fidelity. Vamos a cambiar a Performance. Aplicar y restar. ¡Hostia, menudo cambio! En la fluidez. ¡Adiós! Claro, ahora se ve un poco peor, pero mirad cómo se ve de fluido, ¿eh? ¡Hostia, puta! No sé por qué se no me lo cuenta. Nada, te den por cleta. Aquí ya tenemos viajes rápidos, ¿no? No. 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 Con Jonah es una guerra nunca terminada, confía en mí, escríbanse tus batallas, aprendes cómo engancharlos eventualmente No estoy seguro de que tengo ese super poder, Spider-Man, sé que no puedo morir en cada hielo, pero... Pero, eres Mary Jane Watson, defensa de la verdad, una super poder más cooler Pero, quizás tienes que dar un incho para obtener uno, no lo sé, pienso Mary Jane, ¿qué estoy trabajando, hombre? Ah, no, tenemos que completar actividades Vale, soy gilipollas, no desbloquear el mapa Vale ¿Cómo que puedo quitar la ayuda en balanceo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, Fer? O sea, AKP, perdón No es Spider-Man Es Spider-Man Rapiño Si bajas a Benidorm, no creo que baje a Benidorm, sí, tenemos el fin de semana bastante completito Estaremos con... Madre mía, menudo cambio, ¿eh? El modo rendimiento, lo que pasa es que, claro, todavía veremos más ruido ¡Ruido, ruido de romanos! ¿No? Bienvenido, te preocupes con Carlos Grandmaster playing their last week anyone could walk up and challenge hope dr. Foster doesn't mind if spider-man helps I'm excited to have you on board I'm part of with your friends at East to feed the community, starting by improving our gardens. To help, please collect some samples of nearby plants and put our gene splicer to use. Easy enough, collect some samples, splice some genes... Pues es lo que comentaba, que se nota... se nota el techo técnico de la... de la play. Vale, ¿qué tenemos que hacer con los... los samples? ¿De qué? Aquí. Uh-huh. Hostia. Vale, nos falta aquella... También mucho... mucho minijuego. Hostia. Toma, naranjas. Toma, naranjas. ¡Datisa preciosa! No, se ve genial y... Yo ahora mismo lo he puesto en modo... Lo he puesto en modo performance en vez de calidad. Y va mucho más rápido. Y va mucho más... más rápido. ¿Cómo estás, Hatisa preciosa? Mmm... Si te moló el anterior, yo creo que este te mola. Vale. Si ponemos... Vamos a ver... No puedo esperar a ver esto crecer. Vale. No ha jugado el anterior. No ha jugado el anterior. Ja, ja, ja. Pues lo tienes. Ja, 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 ja. Se ve bastante más brutal. La verdad, y tiene cosas como eso. Como... Como la mezcla de los dos... Spiderman. Muchos minijuegos. ¿Por qué no...? Muchachos, apaga eso. Ahora. ¿Dónde? ¿Ahí arriba? No sé qué quieres que haga. Ah, vale. Ahora sí. Lo veo. Vale. Perfecto. Sí, de hecho, para jugarlo en inglés tengo que poner toda la consola en inglés. Tengo que poner toda, toda la consola, el sistema de la consola en inglés para poder jugarlo. Y claro, no hay subtítulos en castellano. Y creo que es una cagada enormísima. Mira, esto es como se ve en modo... En modo rendimiento. Vale, que ya se ve brutal. Pero mira cómo se mueve. Lo que pasa es que se nota... Se nota el FSR. Las sombras, el ruido del FSR se nota. Es que es eso. Se nota el techo técnico de la consola. No se puede evitar. Y si lo ponemos... Mira. Si lo ponemos en modo... Fidelidad. No, en ajustes de agua... No, no, no puedes. ¿Cabe? Mira, aquí se ve muchísimo mejor, pero... Pero a 30 FPS se irá. O sea, mira cómo se ve y qué nitidez y qué todo. Y aunque tenga algo de ruido también... Pero mira cómo se ve. Eh... Dicapej. Dime dónde, porque yo no lo veo, eh. Y el juego muy bien, James, la verdad. No, no, no. Eso debería funcionar. O sea, aunque tenga la consola en inglés, debería... O sea, debería... O sea, debería cambiar... Dejarte cambiar el idioma en algún momento. Vale, vamos a ver. Ya te digo yo que le estuve dando vueltas y no lo encontré en ningún sitio. Pero que quizás soy yo que no lo encontré. ¿Ves? Aquí... Es que desde aquí... No me deja ya... Ni siquiera aquí me deja sacar opciones. Ahí va. ¿Ves? No me deja... No me deja... Sacar las opciones aquí. Ah, vale. Desde aquí sí. Pero no... Pero siguen sin salir las opciones. A ver... Sigue sin salir las opciones. A ver... Gracias, eh... Gatisa preciosa. Hostia, muchas gracias. Eh... Gatisa. Vamos para allá. Vamos a ver... Voy a volver a ponerla en... Vale, esto lo pausamos. Venga, seguimos. Ya ahora con el juego en... En castellano. Con las voces en inglés. Muchísimas gracias. De verdad. Acape. Ferry, gracias a todos. Gatisa preciosa. Muchísimas gracias a todos. De verdad. ¿Qué haría yo sin vosotros? Me cago en ros. Y el Agri me ha encantado. De verdad. O sea, llevo una racha de Juegardos. Lo que pasa es que es... Es lo que te digo. Eh... Tenemos tres puntos de habilidad disponibles. Tiene cosas muy... Que no, que no, que no. Que ya, que vengo, que vengo ya. Lo siento, chicos. Pero no me quedo sin ese cristal de sand. Ay, no he terminado de decir las cosas. Eso es otro de mis superpoderes. Uno de mis superpoderes es que no termino de decir ninguna frase. O sea, las dejo todas a medias. Y dices, ¿y por qué no las terminas ahora? Pues porque estoy concentrado. Básicamente. En el anterior Spider-Man... Cuando tú tirabas a la gente por la... Por la... Por los precipucios con el... Ahí va, si teníamos ahí para romper el agua. Parece Fuerteventura, dice. Es como... Es que esto es del inicio, Gatiza. Lo de la arena es del principio. Lo de la arena es... Pero no tenía la opción. No tenía la opción. Tengo que volver a ti. Marco estaba conflicado. No quería matar a nadie. Que empieza con un ataque de Sandman. Mr. Sandman... Mr. Sandman... Take me a call... Pa, 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 pa. No. Que... Al final no termino de decir tampoco lo del precipucio. A ver... Cuando tú... Tirabas a alguien dentro del precipucio... Spider-Man se supone que no quiere matar a nadie, ¿no? Que es como Batman. Que son pussies que dices... No... Yo no mato a la gente. Porque si no soy como ellos, ¿no? Pues en este caso mirad lo que vamos a hacer. Se me ha mezclado la quest con lo que iba a hacer ahora. No hay señal de nuestros piratas misteriosos de safari. Ah, tío. Nos estábamos seguro que estaba ahí. Desculpe por el guagú. No se sienta. Vamos a encontrarlo. ¿Claro? Vamos, tío. Vaya. Bueno, lo que iba diciendo. Que tú cuando... En el otro Spider-Man los podías mandar a todos a... Y matar a la gente. Tirarlos por los peces. En los precipicios. Aunque no se veían como se mataban, pero coño. De ahí no se salva esa gente. En este lo que hace es cuando tiras a alguien por el precipicio. Lo... Lo mete en una telaraña y lo deja colgado en la pared. Y eso pues es un detalle. No, no, no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No. 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 ¿No? No. ahí estamos ah, vale, campe o sea, que hacía lo mismo vamos a hacer real science para el dinero oh, Dios mío, finalmente he conseguido tengo una carrera estable ok, cool it, Parker voy a morir de esos fat science stacks luego, tiempo de coger whoa, es eso es un brazo, que realmente funciona hola, aquí el alquiler tiene que estar los seguros del hogar tienen que estar muy caros no, 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 no nice cloaking tech mind if I take a look under the hood I'll take that as a no that's two cloaks now I wonder if I can get my suit to identify their visual frequencies I don't see your boss around where's he hiding I want to talk to him about his lifestyle choices you are not worthy of his attention but Scorpion is okay mira, mira lo que te voy a hacer es esto mira I've got nothing against Garden I'm just saying I've kicked his butt a few times and yet you always held back but not killing him yeah, killing really isn't my thing vale, ahora se supone que aquí habría uno colgado, ¿no? míralo, ¿ves? ese que se ha caído por el precipicio mira donde está colgado lo veis, ¿no? lo habéis visto míralo ya no se mueren se quedan colgaos como yo, que soy un colgado o como lo que tengo aquí colgado del abogado no, claro, claro no, y por supuesto aquí también pasa lo mismo y por eso está The Punisher The Punisher que es el de Marvel en plan de que bueno, y Deadpool el de Marvel de God The Punisher The Punisher There's some shell company that's been acquiring property all over the city like whole city blocks I tried to do a story on them last month but the trail dried up every person I was talking to just vanished go make yourselves useful our departure is imminent who are these people I want to find out good luck need to take these two out nice and wide and the rest of the hunters their blinds are all set up and communications have been linked we're ready what a city to hunting got to drop one of them away got to drop one of them away that's one Y esta era una de las cosas que me molaba del juego anterior Pues igual se están preparando, por amor Hostia, habéis visto la de The Flash Hablando de Batman jubilado Hola, aquí, con tu amigo Mucho, se ve de putísima madre Motherfucker Pues no lo veas Yo vi hace poco la... Terminé de ver la de Snyder Zack Snyder de la Liga de la Justicia Que no la había visto todavía Había visto la otra Digo, para ver la misma película dos veces Y la verdad es que... Sí que tiene su aquel, eh O sea, la otra era una putísima mierda Y esta es una mierda nada más A ver, para gustos colores, por supuesto ¿Cómo era lo del teléfono? ¿Cómo era lo del teléfono? Aquí Vale Y a mí la de Pattinson me pareció una basura, eh A mí la de Pattinson no me gustó nada, 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 nada Es como que Batman es un cagalastiman Cagalastiman Madre mía, ¿y esta qué? Pero la de Flash Pues yo qué sé Entretenida, pero tampoco... Lo que más me moló de lo de Flash Fue precisamente eso Ver a... A cierto personaje Que no lo voy a decir Para que no sea spoiler Bien I wonder Nice Time to take my shiny new toy for a test drive Surrounding bases are online Remaining blind secured Cloaking feels operational Good Vetoes, talon drones, amunicaciones, russias. ¿Estás perdiendo algún sitio? Voy a pagar a ese jardín de la visita. Pero si no... Espera. ¿Qué es esto? Estos chicos son mejor equipados que la mayoría de los armados. Este chavón debe ser rico. Estamos bien conectados. Nosotros ambos. ¿Cómo sacamos el este entonces? ¿Qué pasa? No, no, no. 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 ¿Dónde está la otra? No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Felicidades Un gatete bonito Sonaba su pechote de almohada Y vas a estar incómoda Zala ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Por qué? ¿En serio? Mi date está casi aquí y estás surfando la web? Ma, no uno dice Surfing the web ¿Por qué? ¿Puedes simplemente estirar? Ok, ok ¿Veis que tienes tu buen líquido? Deberías que realmente te guste, ¿verdad? ¿Qué tal deja el traje? ¿Qué tal deja el traje? Ah, que tiene otro Ahí va Ah, no, Venom no 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 Hey, así que encontré una base 属ándose a esos Safari piratas O Hunters Como se llamaban ellos Y aprendí su nombre de su novio Craven Y... Él mató a Scorpion Y él tiene toda una lista de supervivientes Espera, ¿qué? ¿Esto significa... Lee? No sé Pero esta lista es extensiva Estas deben ser las personas que Marco nos warnó O sea, me estás diciendo que quieres que... O sea... Que... Que yo también tengo vida No para ir diciéndole a tus ex que están en peligro, ¿sabes? Búscate la vida ¿Tú qué vas a hacer, Peter Parker? Es Peter Parker Que yo también tengo mi marcha Que... Hostia Y si necesitamos otro Spiderman más Pues lo hacemos Yo que sé Vale, vamos a hacer una pausita Se va a quedar ahí colgando Spiderman Hola, Kanagi, bonito ¿No pondrán a la gatufa Flirteándole fuerte a este, no? Pues espero que sí La Black Cat es Catisa, preciosa ¿No pondrán a la gatufa?